El señor Manuel Quintanilla asumió la presidencia de la Federación Nicaragüense de Fútbol hace un mes. Tras acceso oficial a la destitución del señor Jacinto Reyes, este es jugador del Direngen y vicepresidente en los periodos de Reyes y de Julio Rocha, habla de lo que fue la partida de Reyes, pues tenía sus razones. Pues esto tenía sus razones. Nosotros estamos claros de que durante este periodo hubo una situación de falta de comprensión entre el presidente y lo que es el comité ejecutivo y el secretario general. Entonces, no hubo... Nosotros siempre hemos mantenido que lo que hubo fueron situaciones de fallos administrativos y de situaciones de no darle cumplimiento a los estatutos en algunas situaciones. Tomaba atribuciones, pues, y hacía algunas cosas como presidente sin tomar en cuenta al comité ejecutivo. Que son situaciones de que los estatutos prevén que tiene que tomarse en cuenta al comité ejecutivo. Estamos hablando de cambios de personal. Fundamentalmente, falta de una comunicación con el secretario general. Quintanilla también expresa sus expectativas de cara a la culminación de su corto periodo de mandato, el cual será hasta 2018. Cuando decimos desarrollo es trabajar con las ligas, con el fútbol de base, con el fútbol juvenil y con el fútbol juvenil de élite. Estamos hablando de un proceso de trabajar con las categorías desde los 13 años antes de llevarlo a los 19 años en donde ya los jugadores puedan optar para jugar en la primera división, en la primera o en la segunda división. Pero estamos trabajando por el desarrollo, el desarrollo técnico, el desarrollo futbolístico. Estamos hablando de que vamos a darle énfasis a los cursos de entrenadores. También Quintanilla habló de la relación que ha tenido con los secretarios generales, puesto con el cual tuvo varias inconformidades la anterior presidencia de FENIFUT. En el caso del Delfonso ahorita nos estamos llevando bien. Hay comunicación, yo pienso que la comunicación es fundamental. Es fundamental para cualquier trabajo. Yo pienso que yo estoy en constante comunicación con lo que son los miembros del Ejecutivo, con los directores de área, con el director de desarrollo, porque es fundamental para el trabajo de la federación. Y en el caso con el Delfonso no tengo ningún problema. Manuel Quintanilla como jugador logró cinco campeonatos con los caciques y una selección sub-23 de Nicaragua. Ahora él está a cargo de comenzar a limpiar la imagen de esta federación a base de resultados con la selección mayor, como el mismo apuntó.